Quien se ha visto envuelta en una gran cantidad de polémicas durante los últimos meses, ha sido sin duda Sakira, quien está viviendo una de las etapas más complejas de su vida. Desde su separación con Gerard Piqué por infidelidad, la batalla legal por sus hijos Sasa y Milán, hasta sus problemas con las autoridades de Barcelona por supuesto fraude fiscal, este 2022 no ha sido nada fácil para ella. Ahora, la polémica más reciente involucra a un supuesto hijo de la cantante llamado Pedro u Óscar, a quien habría tenido junto a Santiago Alarcón y lo habrían puesto en adopción. El hombre de 30 años ha pedido la enorme cantidad de 835 millones al actor, quien ya aseguró que éste sufre una enfermedad mental, y por ello está inventando toda esta historia. Asimismo, el colombiano explotó en contra del joven que lo ha perseguido por años y contra el programa que lo entrevistó, pues asegura que están sacando provecho de alguien con una enfermedad mental, y pidió que dejaran en paz a la cantante. Sakira podría demandar a su supuesto hijo Definitivamente este caso se ha salido de control, y es que a pesar de que el hombre dijo que él nunca había mencionado a Sakira, ahora es demasiado tarde para él. Yo nunca la he buscado, porque esa tutela yo la hice sin ningún abogado, yo la hice por hacerla y porque me confié en una persona que me dijo, «Entonces no la hice bien porque Sakira no es mi mamá o que yo sepa no, el que sabe es él», dijo Oscar en una reciente entrevista. La noticia habría llegado tan lejos que la colombiana ya estaría enterada de esto, y buscaría emprender acciones legales en contra de su supuesto hijo. A través del programa Lo Sé Todo mostraron una conversación que sostuvo el presentador Ariel Osorio con una argentina que a su vez, habría hablado con el paparazzi Jordi Martín. De acuerdo con ellos, la cantante estaría cansada de esta nueva polémica, por lo que estaría decidida a demandar al hombre de 30 años. Sakira está muy enojada y va a pagar abogados para iniciarle acciones legales a su supuesto hijo porque, de ninguna manera, le cierran las cuentas, dijo la periodista argentina. Cabe destacar que de acuerdo con Alarcón, le intérprete de Te Felicito habría sido involucrada por el hijo después de que solicitara la paternidad mediante una acción legal, donde mencionó al artista. Oscar, que es la persona que dice ser mi hijo, no es adoptado, nació el 28 de octubre de 1992, nació en su casa por parto natural, todo esto dicho por su mamá. Y que ya no sabía qué hacer, que ya habían intentado todo, que Oscar había tenido psiquiatra, psicólogo allá pero que había sido muy difícil, que cuando él se obsesiona con alguien es difícil sacarlo de ahí. Ya de por sí las fechas no daban, yo con alguien en el 92, virgen y con Sakira menos, yo me acordaría de eso, dijo el actor.